Ay, la 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 la, la 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 la, la 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 La, la 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 la, la 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 La, la 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 Tire la copa, fuera la ropa Muerda la sopa, salgan de Europa Salten al lodo, va igual el moho La, la 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 Hagan el pino, ciegos de pino Diga al vecino, que es un borrino Fuera aterriza en clase o en misa Salten al rojo, mientan al toco Ojo por diente, diente por ojo Cada cual ha de cumplir con su debe A la cara uno con su debe Prohibidores, a prohibir Nosotros a desobediente Nosotros a desobediente La, la 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 la, la 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 La, la 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 La, la 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 Hacen gorila, pelo en la esquina Rompe la fila, resa la vida Duerme en el valle, voy a en la calle A tu manera, cágate fuera Vente a dar piedra con la tijera Sobrio de miedo, levanta el dedo Papá, 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 papá Rompe el pecado